Pero tengo un problema. Me imagino. El Tratado de Paz con la Guerrilla es el programa bandera de mi gobierno. Y no se lo voy a entregar a cualquier funcionario. Eso es para alguien de muy alto perfil. Sí, claro, entiendo. No, no entiende porque no lo veo contento. Se lo voy a decir de otra manera. ¿Quiere ser el vicepresidente de la República de Colombia? ¿Mi vicepresidente? ¿Quiere ser el vicepresidente de la República? ¿Quiere ser el vicepresidente de la República?